Y roto corazones, no con intención Y sé lo que se siente, a mí ya me tocó No querer levantarme, no parar de llorar Y auto pedirme perdón Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa, mejor prepararme Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo, ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás, pues todo bien Y si estás, está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien estando sola Que acompañada Yo no veo telenovelas porque así no es la vida Quiero un final feliz pero no el mismo que te pintan Caerme, levantarme, levantarme, arrepentirme Quiero aprender a enamorarte cada día Diferente Incuerente Tal vez tú no seas el amor de mi vida O tal vez te deje el resto de mis días Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa, mejor prepararme Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo, ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás, pues todo bien Y si estás, está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien estando sola Que acompañada Me siento igual de bien estando sola Que acompañada